El abogado Kenneth Hernández dio a conocer cuándo una persona de la tercera edad puede solicitar una pensión alimenticia a sus hijos. Asimismo, indicó que poco a poco se están llevando a cabo dichas solicitudes en los juzgados de familia. Diferencia que existe entre la pensión de vejez, que es por el seguro social, versus estas pensiones de alimentos desde el punto de vista de familia. Es casi los mismos patrones porque la persona tiene que estar ya en la etapa de adultez o de la tercera edad para que pueda solicitarla por medio de los juzgados de familia. Y el segundo elemento que la ley señala para poder solicitar estas pensiones de alimentos es el desamparo. Ya que esta persona, obviamente, esté en un desamparo, se encuentre en un estado de necesidad y los hijos de estas personas se les demuestra que tienen la capacidad económica para poder sustentar o para poder otorgar esta pensión de alimentos. Hernández expresó que dicha pensión de alimentos se hace de manera equitativa con los hijos que tiene la persona. El órgano jurisdiccional para tutelar este derecho es el juzgado de familia o los juzgados de familia. Entonces, cualquier persona que se vea en un estado de necesidad y que sienta que se está vulnerando este derecho y tiene hijos y logra demostrar que él formó a sus hijos, de que fue un padre ejemplar o una madre ejemplar, de que se sacrificó y luchó para la crianza, el cuido de sus hijos y ahora ellos no le ayudan en esta etapa de la vejez, entonces puede reclamar ese derecho. Incluso también, si esta persona se encuentra con alguna incapacidad, algún otro familiar puede venir en nombre de esta persona a solicitar esta pensión de vejez. E incluso las autoridades, como el Ministerio de Familia, pueden actuar de oficio para poder apoyar a esta persona. Noticias 12, Darlen Tellez.